Grupo Cero Televisión La muerte Semana más, estamos en Poesía Más Poesía Hoy tenemos conexión con Cuba Estuve leyendo un poco de la historia Madre mía, qué convulsión la historia cubana Y de las Antillas y de la zona del Caribe Una historia truculenta tiene Bueno, hoy vamos a hablar entonces de Eliseo Julio de Jesús de Diego Fernández Cuervo Nació el 2 de julio de 1920 en la ciudad de La Habana Hijo de Berta Fernández Cuervo y Gilberga Hija de españoles nacida en Cuba Y constante de Diego González, emigrante asturiano Vive en la finca Villa Berta en Arroyo Naranjo Hasta la edad de nueve años La casa fue construida por su padre Con ayuda de los trabajadores de su mueblería Constante sembró todos los árboles de la finca Que tenía más de 5.000 metros cuadrados Y diseñó sus espacios y recintos De este lugar, dijo Eliseo años después En la conferencia A través de mi espejo Leída en la Biblioteca Nacional de La Habana en 1970 El paraíso de mi infancia tiene un nombre Arroyo Naranjo, pueblo próximo a La Habana En 1926 viajó con su familia por Francia y Suiza En repetidas ocasiones mencionó su viaje a Francia Como un momento clave en su formación poética En la misma conferencia afirmó ¿Qué habría sido de mí Sin la penumbra de los inmensos bosques de la Uvernia? Sin los baños romanos de Royard Sin las maromas del guiñol en los parques crepusculares Mis primeros maestros de poesía se llaman Luisi, el Met del Hotel León en Royard Y Olga su esposa Les cabe la pequeña gloria de haberme abierto Los trilios del alma a un oscuro poeta menor De las Antillas Dios los bendiga Y no llegaron a saberlo Escribió sus primeros cuentos infantiles En 1928 Es decir, a los ocho años Como resultado de la Gran Depresión El padre de Eliseo perdió su negocio Alquilaron la casa de Arroyo Naranjo Y se fueron a vivir a El Vedado En 1936 apareció como uno de los directores Y bibliotecario del periódico mensual El Estudiante Órgano oficial de la ciudad escolar La Luz En el colegio La Luz Se conocieron Cintio Vittier y Eliseo El primer número de la revista Luz Estuvo dirigido y escrito por ellos El segundo número de esta publicación Contiene artículos de Eliseo De Cintio y de otras personas Por esta fecha Conocieron a María Zambrano Y asistieron a conferencias impartidas por Elia En la Universidad de La Habana En especial Eliseo recordaba la que ofreció Sobre las confesiones de San Agustín Que Zambrano se exilió en México Luego volvió a España Cuando murió Franco En 1937 inició sus estudios de segunda enseñanza En el Instituto de La Habana En el 39 obtiene el título de bachiller En letras y ciencias En 1940 se matriculó en la Universidad de La Habana En ciencias jurídicas y comerciales En esa misma universidad Al año siguiente Se conocieron Eliseo y Belia Belia y Fina García Maruz Eran hermanas Las reuniones literarias en su casa Se conocieron años más tarde Como el turco sentado Enigmático nombre puesto por Agustín Pi Fina también fue una reconocida poeta En 1900 además fue la esposa de Vittier Así que tenían ahí una amistad común Los dos matrimonios En 1942 sale el primer número De la revista Clavileño Que duró desde agosto de 1942 A febrero de 1943 La revista Clavileño Fundada por Cintio y Gastón Vaquero Esta publicación agrupaba A Fina y Belia A Octavio Smith Agustín Pi Justo Rodríguez Santos Y Virgilio Piñera En su primer número aparece Boabdil Prosa poética de Eliseo Primer texto importante Publicado bajo la firma De Eliseo de Diego Eliseo publica su primer libro En las oscuras manos del olvido Esta primera edición Agrupa solo tres cuentos Posteriormente se hará Una segunda edición ampliada Y es la que aparece En prosas escogidas En 1983 En 1944 muere el padre de Eliseo Constante de Diego González Sale el primer número De la revista Orígenes Dirigida por José Lezama Lima Y José Rodríguez Feo Eliseo fue uno de sus fundadores Junto a Cintio Vittier Fina García Marús Octavio Smith Agustín Pi Julián Norbón Gastón Vaquero Ángel Gastelu Y Virgilio Piñera Entre otros Los poetas agrupados En torno a la revista Orígenes Se conocieron más tarde Como el grupo Orígenes En 1946 Publica su libro De prosa poética Divertimentos En ediciones Orígenes En La Habana Eliseo, Bella y Fina En este año Conocen personalmente A José Lezama Lima Hasta ese momento Solo lo conocía Cintio Eliseo y Fina Cooperaban en Orígenes Pero sin conocerlo El 5 de enero De 1949 Se publica En La Calzada De Jesús del Monte En Ediciones Orígenes De La Habana Su primer libro De poesía En sus palabras De dedicatoria Eliseo Diego Nos dice Este es un texto Que dedico a la amistad Estas son unas palabras Dichas por la tarde A unos amigos Para sabernos mejor La conmovedora belleza De este mundo Su escritura No es sino un ardit Para engañar el tiempo Y que dure Un poco más El eco suave Vamos a hacer una vuelta De poemas Bueno Empiezo con el poema Del libro En la Calzada De Jesús del Monte El poema se llama Voy a nombrar las cosas Voy a nombrar las cosas Los sonoros altos Que ven el fetejar Del viento Los portales profundos Las mamparas cerradas A la sombra Y al silencio Y el interior sagrado La penumbra Que surcan Los oficios polvorientos La madera del hombre La nocturna madera De mi cuerpo Cuando duermo Y a la pobreza Del lugar Y el polvo En que testaron Las huellas De mi padre Sitios de piedra Decidida y limpia Despojados de sombras Siempre iguales Sin olvidar La compasión Del fuego En la intemperie Del solar Distante Ni el sacramento Gozoso de la lluvia En el humilde Cáliz de mi parque Ni el estupendo Muro Mediodía Terzo y anil E interminable Con la mirada Inmóvil Del verano Mi cariño Sabrá de las veredas Por donde huyen Los sábidos domingos Y regresan Ya lunes Cabizbajos Termino Calle transversa Por el portal Que vuelve Reposado En sus columnas Cruza La brisa De pie Descalzo Y ágil Breve sentencia Del laurel La despide Pasajero El viento Mendigo De guitarra Y mimbre Llega Cantando Alto Entre los álamos Es aquí Donde ruedan Despacio Con el mundo Las juiciosas Ventanas Vagos Despiden Sus encajes Al que se marcha Y vuelven A contemplarse La espuma Violeta De la orla En los cristales Dulzura De las calles Ocultas Aquí empieza El amado Remanso En que los tiempos Descansan La capa Del otoño En los tejados Y el sabor De la infancia En las mamparas Sentenciosas Y augustas Que la pelumbra Calan Favorables Al triste El son Como las aguas Les Favorables Al triste Les son Como las aguas Y el silencioso Recorre sus memorias En torno De su cuerpo Vestido De reflejos Como el que abriga Su fiebre Como alegres mantas Una nostalgia Lenta Nublan las esquinas Dentro del polvo Ha esparcido Su tamaño En el portal Doblega Sus enlutados Hombros Y un rey Anciano Cruza los vidrios Niños De la charca Nombre El fino laurel Sus alabanzas Y los arcos Contemplan Su lanuda Espalda En ellos Vuelven del día Las palomas Suaves Ardiendo A su estación A su estancia Nevándola Y por esa figura Se reposan Los sueños En el seno Del árbol De la verja Del hombre Volviéndose reales Como los ángeles Luz Del libro Por los extraños pueblos No se escucha nada Del libro Por los extraños pueblos La enredadera Esa fragancia Tan pura Que llena Toda su sombra De la sala Que nos nombra Con un dejo De amargura Como recuerdo Que apura El desdén Esa fragancia Que viene De una distancia Inmemorial A la sala Será tu aliento Picuala Será la luz De la infancia Picuala Es una planta Aromática Y con Bonitos colores Del libro El oscuro esplendor Para las ruinas De mi casa Oh corrupción Oh bruja De cabellos canos Tu roo es sin prisa Tu pedazo De madera oscura Tu parte De consuelo A solas En el vacío De la puerta Jardín De mi padre Laureles A solas En el vacío De la puerta Lamento Por la diosa Pequeña ¿Se me escucha? Lívida Luna Vas huyendo Hacia la parte Del silencio ¿Y quién Detrás? ¿Y quién Viene ligero Como el tiempo? ¿Quién Sino el tiempo Mi señora ¿Quién Quién Sino el tiempo Can oscuro Te hace volar Entre la noche Clara? Cansadamente Cae tu velo Y miro Tu ceniza Y me da pena No es más Un poema No es más Que una conversación En la penumbra Del horno viejo Cuando ya Todos se han ido Y cruje Afuera El hondo bosque Un poema No es más Que unas palabras Que uno Ha querido Y cambian De sitio Con el tiempo Y ya No son más Que una mancha Una esperanza Indecible Un poema No es más Que la felicidad Que una conversación En la penumbra Que todo Cuanto se ha ido Y ya es silencio Versiones La muerte Es esa pequeña jarra Con flores pintadas a mano Que hay en todas las casas Y que uno jamás Se detiene a ver La muerte Es ese pequeño animal Que ha cruzado en el patio Y del que nos consuela La ilusión Sentida como un soplo De que es solo El gato de la casa El gato de costumbre El gato que ha cruzado Y al que ya no volveremos a ver La muerte Es ese amigo Que aparece En las fotografías De la familia Discretamente a un lado Y al que nadie acertó Nunca a reconocer La muerte En fin Es esa mancha En el muro Que una tarde Hemos mirado Sin saberlo Con un poco de terror Creo que es del libro Versiones Prosa poética Para este principio Versiones Es prosa poética Es un libro De prosa poética Bueno El 6 de julio De 1949 Nace Constante Alejandro Le llaman Rapi Su primer hijo De Belia Y Eliseo El 10 de septiembre De 1951 Nacen María Josefina Que le apodan Fefe Y Eliseo Alberto Lichi Los jimahuas Le llaman Porque es la palabra Que nombra Los melizos En Cuba Jimahuas En 1952 Eliseo termina Su high school En el Wingate Junior College Carolina del Norte Estados Unidos Su madre Berta Profesora de inglés Quería que Eliseo Obtuviera esos créditos Para su futuro Trabajo Como maestro De inglés En 1953 La familia Se muda A finca Villa Berta En Arroyo Naranjo Propiedad De la familia Es la casa Que fuera La casa De la infancia Del poeta Será el escenario De múltiples Reuniones familiares Y de los integrantes De la generación Del grupo Orígenes En 1956 Se publica El último número De la revista Orígenes Cuya primera edición Fue en 1944 Es una revista Que duró Ocho años Bastante Para una revista En 1958 Publica Por los extraños pueblos Su segundo libro De poesía En el 59 Comienza a circular El suplemento literario Del periódico Revolución Lunes De revolución Hasta el 6 De noviembre De 1961 Con un total De 129 Números En el que Se hicieron Fuertes críticas A los miembros Del grupo Orígenes Según opiniones Publicadas En la Gaceta De Cuba Mayo-Junio De 1993 En lunes Se sucedieron Enfrentamientos Polémicos Que no obvian Los ataques Apasionados Y hasta Cuestionamientos Extremistas Y erráticos Como las diatribas A lesama Lima Y el grupo Orígenes El liceo Diego Imparte clases De literatura Inglesa Y norteamericana En cursos Especiales Realizados En Casa De las Américas Corre el año 1960 Y el liceo Ocupa el cargo De responsable Del departamento De literatura Y narraciones Infantiles De la biblioteca Nacional José Martí Hasta 1970 Realiza traducciones Y versiones De las más Importantes figuras De la literatura Infantil En el mundo Estas Y sus versiones Al español De poetas Poemas De grandes escritores Rusos Le valieron El otorgamiento Del premio Máximo Gorki En el año 1979 Al referirse Este tema El liceo Diego afirmó En una ocasión Mis puntos Es decir A las traducciones Mis puntos De vista En torno Al fascinante Aspecto Del proceso Creador Que le llamamos Traducción No pueden ser Más simples Una buena Traducción Me parece No puede aspirar A más Que abocar Una sensación Similar A la Del original En la nueva Materia Idiomática Donde se ha Encarnado El 30 de septiembre De 1966 Después de 8 años De silencio El liceo Publica El oscuro Esplendor Uno de sus libros Preferidos Es poesía Al año Siguiente Edita Divertimentos Y versiones Con prólogo De Ida Vitale En la editorial Arca De Uruguay El 22 de diciembre Del mismo año La colección Letras cubanas Publica Muestrario Del mundo O libro De las maravillas De Boloña Que lleva Poesía Y prosa Poética También En 1967 Participa Como jurado En el concurso Literario De Casa De las Américas Y asista Al encuentro Con Rubén Darío Que se realizó En Varadero Visita La Unión Soviética Acervaizán Y Moscú Por primera vez En 1968 Y asiste A los actos Conmemorativos Del natalicio De Iván Turguenye En febrero De 1969 La familia Deja la quinta De arroyo Naranjo Y se muda Para el vedado Imparte clases Como profesor De literatura General En la Escuela Nacional De técnicos De biblioteca Del ministerio De cultura En septiembre De 1970 Se publica En La Habana Versiones Prosa poética Eliseo lee En la Biblioteca Nacional La conferencia A través De mi espejo Pasa A trabajar Como redactor De la revista Unión De la Unión De Escritores Y Artistas De Cuba La UNEAC Inicia Sus labores Como miembro De la comisión De publicaciones De la UNEAC En 1971 Viaja otra vez A la Unión Soviética Al festival En homenaje A Puskin En 1972 Viaja otra vez Al Congreso De literatura Soviética De la República De Uzbekistán En el 73 Un grupo Un grupo De poemas Hasta entonces Inéditos En 1975 Conocen La Habana A Gabriel García Márquez Con quien sostuvo Una entrañable Amistad Aparece Noticias De la Quimera Libro De cuentos En el 76 El liceo Tienes conferencias En la Universidad De Uppsala Suecia Y en el 77 Nace Ismael Primer nieto Del liceo Hijo de Rapi Y Rosana De los Ríos Ediciones Unión Publica Los días De tu vida También poesía Es invitado Por la Unión De escritores De la Unión Soviética A pasarse Unas vacaciones Con su esposa En Pizunda En el Mar Negro Todavía Las relaciones Con Rusia Y Cuba Le sostenía Rusia En 1978 La Editorial Visor De Madrid Publica Muestrarios Del Mundo O Libro De las Maravillas De Boloña En el 79 Otorgan En Moscú El Premio Máximo Gorky Como ya habíamos Dicho Por sus versiones Al español De poemas De grandes Escritores Rusos La Casa De las Américas Edita un disco En su colección Palabra De esta América Con 20 poemas Leídos Por Eliseo Más tarde Lo reeditan En cassette En 1980 Visita Nicaragua Conoce A José Coronel Urtecho Viajan A la Costa Atlántica En 1981 Edición Unión Publica A través De mi espejo En el 5 de agosto Muere Berta Fernández Cuervo Gilberga Madre de Eliseo A la edad De 89 años En octubre Visita Bulgaria Y la Unión Soviética Y se encuentra Con su hija Josefina En Moscú La editorial Letras Cubanas Publica Inventario De Asombro Poesía Que obtiene El premio De la crítica De ese año Viaja A los Estados Unidos Invitado Por el Centro De Estudios Cubanos Y por el Círculo De Cultura Cubana En Nueva York A impartir Conferencias En diferentes Universidades Norteamericanas Visita Madrid Con su esposa Bella Y se encuentran Con la escritora Española María Zambrano Participa En la semana De la novela Latinoamericana En Venezuela En ocasión Del cuarto premio Internacional De novela Rómulo Gallegos Y recibe La orden Félix Varela De primer grado Que otorga El Consejo De Estado De la República De Cuba En 1983 La editorial Letras Cubanas Publica Poesía Que incluye En la calzada Del monte Por los extraños Pueblos Versiones El oscuro Esplendor Moestrario del mundo Libro de las maravillas De Boloña Y los días De su vida Y prosas Escogidas Que incluye En las oscuras Manos del olvido Divertimento Noticias de la quimera Las narraciones Un almacén Como otro cualquiera E historia Del anticuario Once ensayos Y dos conferencias Las conferencias Es esta tarde Nos hemos reunido Y a través De mi espejo Leídas por primera vez En el Liceum De La Habana Y en la Biblioteca Nacional Respectivamente Ediciones El Equilibrista De México Le publica 26 poemas Recientes Con prólogo De García Lío Y Gonzalo García Barcha En 1989 Nace Su nieta María José Hija de Lichi Y María del Carmen Álvarez Díaz Lichi También es Escritor Un escritor Reconocido También En 1985 Viaja a Nicaragua En compañía De su esposa Y en 1986 Eliseo Obtiene El Premio Nacional De Literatura Por el conjunto De su obra En junio Viaja a Madrid Ofrece una conferencia En la Asociación De Amistad Hispano-Cubana En octubre Participa En el primer Encuentro De Poetas Del Mundo Latino Celebrado En México Se edita La Antología Poética Entre la Dicha Y la Tiniebla Preparada Por Diego García Lío En la colección Tierra firme Del Fondo De Cultura Económica Inaugura Inaugura El ciclo De Literatura Nórdica Con una conferencia Sobre Hans Christian Andersen Y ofrece Una lectura De poemas En el Museo Cardillo Hill A la que asiste Entre otros Gabriel García Márquez Al ser entrevistado Por los periodistas Sobre el liceo García Márquez Dijo Es uno de los poetas Más grandes De la lengua Bueno Hacemos otra lectura Por favor De poemas Libro Muestrario Del Mundo Libro De las Maravillas De Boloña El poema Se llama Invierno Y es un soneto 4 4 3 3 La métrica Invierno Vienen noticias Del atroz invierno Las traen Veloces Hojas amarillas Dice Que pasa el frío Las orillas De la piedad Soplando Del averno Que el norte Salta De la luna El cuerno Que los navíos Crujen en astillas Y que las desoladas Maravillas No tienen fin O puede Que uno eterno Este es el tiempo De no hacer Derroche Y avivar La memoria De la hoguera Viendo Que todo va A color De muerto Pues el invierno Es amo De la noche Y la tiniebla Recia Y ya no espera Si es preciso Soñar Soñar Despierto Pequeña historia De Cuba Pequeña historia de Cuba Cuando en los pueblos La tarde cae De polvo a púrpura En Bejucal O en Santa María Del Rosario Calabazar Rincón de soledades Artemisa del alma O misterioso Guaymaró La gente Se va a los parques Desde la tierra Los ojos lentos Suben a la locura Del murciélago Yendo Y ahondando Las vacuidades Solitarias Y pónese uno A hablar De los taínos Y de David Y Botticelli Los españoles No hicieron aquí Cosas muy grandes Pero tampoco Es cierto Las hicieron Los indios Esos pobres Que en vez De templos O pirámides Nos legaron Cazuelas En vez De altares Para la sangre Recipientes Para el cazabe No sabían mucho Eran más bien felices Y no escribieron nunca En Cuba No había oro Panfilo de Narváez Bachó en vano Sus mandíbulas Y desquítose Luego Matando Hasta por gusto A tajos Deprisa Y corriendo Se hicieron Dos o tres ciudades A lo sumo Porque no había oro Qué vergüenza Quizás una pepita O dos O a lo más cuatro Y así ¿Quién hace Catedrales? El hijo del carpintero Tampoco habría podido Costearlas Y piénsese Que todo el tiempo El almirante mismo Colón Cristobal El genovés De los ojos obstinados Había dicho Que esta era La tierra más linda Que soñaron Ojos humanos Con todo lo demás Que dice Sobre los pajaritos Piando Esplantores Esplendores Pero no les bastaba En la ridícula isla No había oro Y así Quién pinta Quién guerrea Quién construye Quién hace nada De rabia Desgajaron Los bosques Deglutieron La tierra Se tragaron Las aguas La belleza De la isla Que se la lleve El diablo Qué fuerte Qué poema Dos Entre un murciélago Y el otro Cabe la invención De la caña En Bejucal En Santa María Del Rosario Entre la tierra Y la locura De los aires Cabe el negrero El boca abajo El látigo Por fin Tuvieron oro Tumbaron Todos los bosques Chapotearon En sus feos Trajines Locos De gusto Esparcieron Horror A manos Llenas Agarraron Su oro El espectro De Pánfilo De Narváez Iba en la lluvia Riendo Gordo Calabazar Lo vio Y también Artemisa Y el remoto Guaimaro Pero los negros No tenían Ni grandes Templos Ni tampoco Pirámides Ni hermosos Ritos Crueles Por los que Suba el humo De la sangre A borbotones De miles Y de miles De sacrificios Humanos Tampoco Los taínos Enviaron A los cielos Otro humo Ritual Que el del tabaco No trajeron Los negros En la estrechez De los barcos Negreros Más que su música Y sus bailes Y esa voz Que resuena Como en el mismo Corazón Del hombre Por fin Había oro Pero los españoles No hicieron Catedrales A Dios Gracias Ni en Artemisa Ni en Bejucal Ni en la mismísima Santa María Del Rosario No había tiempo Nazaret Fue un pueblo Así de raso No se menciona Su sinagoga Para nada El oro Era tanto Que no había tiempo Más que para pegar Arrancar Y llevárselo Con lo que nos cansamos Por fin Los blancos Y los negros Indios Ya no había Y nos quemamos Los ingenios Los ingenios Como chillaban Y nos quemamos Los plantíos Como lloraban Y los botamos A patadas Solo que con la ira La mano se nos fue En el fuego Desde Calabazar A Guaymaro Y los pueblos Siguieron tan feos Como antes Si La usura Desgarró De fealdad La tierra Más hermosa Luego Vino la cólera Luego empezamos Otra vez Dale Que dale Con el oro Ya es verano En el encanto Haga su agosto En la ópera Sea vivo Dale Que dale Con el oro Emporcándonos Masticando En inglés Mandándonos Al diablo Hasta que Por fin Nos cansamos Vivos Vivones Vivarachos De siempre Se acabó Lo que se daba Ya no hay oro Porque no nos importa Porque es un sucio Becerro Y no nos da la gana Porque no especulamos De espejo A turbio espejo Ya Infernalmente Con la caña Porque las mismas manos Que la cortan La llevan a la boca Ya no hay oro Desde los blancos De los parques El humo Sube Poquito a poco Empinándose Confundiendo Al murciélago Sobre la hoja Del plátano Amanece El cocuyo La trémula Belleza Del origen Y ya podemos Irnos Soñando A casa Mañana será La isla Como la vio Cristóbal El almirante El genovés De los duros Ojos abiertos En amistad En amistad La tierra Con el mar Tierra naciente De transparencia En transparencia Iluminada El payaso Por la gran carpa Cruza el payaso Pequeño De nariz Conmovida Miserable Por el espacio Por el espacio libre Inocente Cruza el payaso De tumbos Felices Idas Que hacen daño A la sombra De la gran carpa Cruza el consuelo La dicha El triste Absorto Ángel ardiente De la infancia En estos poemas Este y otros Que siguen Usa mucho La cesura A mí me sugirió Que la visita Rusia Y Mayakovsky ¿No? Posiblemente El viejo payaso A su hijo Uno Avanza ya Hijo mío Desde el vano Donde los pliegues De la riecia Púrpura Ocultan La impudicia De las máquinas Tan útiles Es cierto El abandono De los grandes Telones Que han colgado Como pájaros Muertos En el polvo Avanza Desde la sombra Y haz Tu reverencia Como si nunca Fueses A volver Dos Estás en medio De la luz Enfrente Se abre El enorme Golfo De tinieblas Donde hay Donde hay Alguien Sin duda Que te acecha Con sus mil Ojos Ávidos A veces Lo irás Toser Reír Como hurtadillas Estornudar Quizá Estremecerse Nunca lo vas Realmente A ver Inclínate Pues Como caña Y restaña Y restañable Aprensión Estás seguro Del peso Del peso Del peso justo De las bolas Que libraste A los aires Y los peces Quizá jugaste Mal Su humor Extraño Y cambie Luego De color Desastres Minúsculas Catástrofes Quien Quien Sabe Que más El invisible No tuvo ayer Piedad Cuatro Pero mañana Cuando las viejas Barran a conciencia El poco de hoy Que queda En las colillas Por todo el ancho Espacio Desolado Donde no hay Nadie Nunca ¿Importará El trueno De la gloria O el silencio Del papel arrugado En una esquina Bajo el polvo De ayer? Nadie Lo sabe Y sin embargo Es necesario Hacerlo Todo bien Testamento Habiendo llegado Al tiempo En que la penumbra Ya no me consuela Más Y me apocan Los presagios Pequeños Habiendo llegado A este tiempo Y como las sedes Del café Abren de pronto Ahora para mí Sus redondas Bocas amargas Habiendo llegado A este tiempo Y perdida ya Toda esperanza De algún Merecido ascenso De ver el manar Sereno De la sombra Y no poseyendo Y no poseyendo Más Que este tiempo No poseyendo Más En fin Que mi memoria De las noches Y su vibrante Delicadeza enorme No poseyendo Más Entre cielo Y tierra Que mi memoria Que este tiempo Decido Hacer mi testamento Es este Les dejo El tiempo Todo el tiempo Gracias Frente al espejo En un abrir Y cerrar de ojos Ya no estarás En donde estabas Un triste viejo Está mirándote Con qué terror Desde tu cara Mirándote ávido Y mirándote Mientras la luz Te da en su cara En un abrir Y cerrar de ojos Ni tú Ni él Ni nada Disculpen El 15 de octubre De 1987 Muere en La Habana Octavio Smith Poeta fundador De la revista Orígenes Abogado Y gran amigo De Liceo Liceo viaja A Nicaragua Y a México En el 88 Se publica Soñar despierto Libro de poemas Para niños De Liceo Con ilustraciones De su hijo Rappi Visita Perú Para participar En un encuentro En homenaje A César Vallejo Y viaja a España Para asistir Al encuentro De poesía De Málaga Organizado Por el Centro Cultural De la Generación Del 27 En 1989 Se edita en La Habana El libro De Quizás Y de Quién Sabe Que recoge Prosa poética Y ensayos breves De Liceo En una entrevista Muy interesante Que le hacen Y que forma Parte del libro Los Imposibles 6 De Leonardo Padrón Publicado recientemente Por la editorial Planeta Y que gentilmente Han querido Compartir con los lectores De Pro Da Vinci Podemos leer Hay un librito mío Donde yo explico Algunas cosas Dice Tiene un título Muy raro El libro De Quizás Y Quién Sabe Se llama así Porque yo No estoy seguro De nada Yo veo Que hay poetas Que están Absolutamente seguros De que tienen La clave Del secreto De todo Juan Ramón Decía Que todo Lo que escribía Neruda Era basura Y Neruda Lo mismo De Juan Ramón Y los dos Estaban Totalmente Equivocados Ambos Eran Grandes Poetas Yo no estoy Seguro De nada En este libro Yo hablo De la poesía Como el acto De apresar Un indicio Del misterio Del universo No hay algo Más fantástico Que la realidad Eso del realismo Mágico Es una tontería Una redundancia La realidad Es magia Tú fuiste Un niño Ahora eres Un joven Y después Te pasará Como a mí Serás un viejo Es un hechizo Dentro de mí Está un Muchacho De 24 años Tan terrible Es que te conviertan En un cerdo Como en un viejo Cuando te caigan Los años Sentirás Que te han hechizado Es muy desagradable Pero es fantástico El proceso De cómo Venimos al mundo Es fantástico No hay escritura De ciencia ficción Que puede imaginar Criaturas Como nosotros Imagínate El proceso De la vista Es una cosa Increíble La conciencia El pensamiento El misterio Del mal Y del bien El hombre Es el único animal Que mata Por placer Qué raro Es eso ¿No? ¿Cómo es posible Que un animal Se compadezca En el sufrimiento De otro? Ese misterio Es parte De las cosas Que me azoran Me asombra Bueno Visita Londres Por primera Y única vez En su vida Y viaja a España Conoce el pueblo Infiesto Asturias Donde nació Su padre Luego viaja Junto a su esposa Belia A México Y a Colombia A la primera Feria del libro En Bogotá Recibe el premio De la crítica En 1988 Por el libro Soñar despierto Y en 1990 Se publica en México En siglo XXI Editores Cuatro de Oros Último libro De poemas De liceo Posteriormente En noviembre De 1993 Aparece La sed De lo perdido Antología poética Que incluye Poemas inéditos Cuatro de Oros Incluye el cuadernillo De Belia Sola Publicado por Letras Cubanas En edición aparte Con ilustraciones De Pablo Borges El 2 de julio De 1990 En homenaje Al 70 cumpleaños De liceo Ediciones Del Equilibrista Publica Conversación Con los Difuntos Libro de traducciones De liceo De poetas Norteamericanos E ingleses Con breves Biografías De cada autor Se edita también Por ediciones Vigía De Matanzas Y participa En un encuentro Sobre literatura Fantástica En el Escorial Conoce al escritor Norteamericano Ray Bradbury Con quien sostuvo Una cariñosa Correspondencia Su hija Narra En la residencia Biográfica Que realiza De su padre Este encuentro En el que Elia También participa En noviembre Viaja a Guadalajara México Para participar En la semana De los autores En las preparatorias Y asiste Al séptimo Encuentro De poetas Del mundo Latino En México Distrito Federal En 1992 Se publica En Venezuela Poesía Y prosa Selecta El liceo Recibe En Bogotá El doctorado Honoris Causa De la Universidad Del Valle En Cali Colombia Y participa En la segunda Feria Internacional Del Libro En Bogotá Segundo Viaja Asturias También en el 92 Con su hija Josefina Van a Segovia Y Ávila Imparte una conferencia En la residencia De estudiantes En Madrid Se encuentra Con Gastón Vaquero Después de una Separación De más de 30 años Y realiza Una lectura De sus poemas En la Universidad De Oviedo En el 92 Estábamos festejando En Sevilla El descubrimiento De América En enero De 1993 Recibe La distinción Gaspar Melchor De Jovellanos Que otorga La Federación De Asociaciones Asturianas De Cuba Y en septiembre Imparte conferencias Sobre literatura General En la Universidad Autónoma De México El 27 De noviembre Eliseo Recibe El premio Juan Rulfo Durante la celebración De la séptima Feria Internacional Del libro De Guadalajara México Se presenta La antología Poética La sed De lo perdido En las ediciones Esto se edita En México En ediciones Del equilibrista Y en ediciones Ciruela En España La Universidad Nacional Autónoma De México Edita El libro De Quizás Y de Quién Sabe El primero De marzo De 1994 Fallece En México A consecuencia De un infarto Del miocardio Vinculado A un edema Pulmonar Agudo El 3 De marzo Son trasladados Sus restos A Cuba Octavio Paz Escritor Mexicano Premio Nobel De Literatura Al enterarse Al enterarse De la triste Noticia Dijo Solo faltaba La muerte A Eliseo Diego Para convertirse En leyenda De la literatura Latinoamericana El viernes El viernes 4 De marzo Es enterrado En el cementerio De Colón En la ciudad De La Habana Muy cerca De la tumba De su amigo José Lezama Lima Bueno Vamos a leer La última vuelta De poemas Y después Si quieren Les relato Una entrevista O si no Va para la revista El libro Inventario De asombros El poema Se llama La página En blanco Me da terror Este papel En blanco Tendido Frente a mí Como el vacío Por el que iré Bajando Línea Línea Descolgándome A pulso Pozo Adentro Sin saber Dónde voy Ni cómo subo Trepando Atrás Palabra Tras Palabra Que apenas Sé que son Si no son Solo fragmentos De mí mismo Mal atados Para bajar A tiendas Por la cima Que es el papel En blanco De aquí Afuera Poco a poco Tornándose Otra cosa Mientras más Crece la presencia Oscura De estas líneas Si frágiles Tan mías Que robándole El ser en mí Lo vuelven Y la transformación En acabándose No es ya El papel Ni yo El que he sido El amor tuvo que Ausentarse Deo por ella Del libro Soñar Despierto El torreón De San Lázaro Que era un epígrafe De piratas De América Son demonios Estos Antaño El malecón No fue calle Ni casas Sino monte Y allá En el torreón Cuando calla El sinsonte Vigilaba Un soldado El horizonte Azul Azul el mar Como hoy lo ves Entonces se veía Más otro Era el cantar De la resaca fría Entre las rocas Hacia el fin del día Una nerviosa mano Quizás Crispas se vieras En la lamena Cuando un punto lejano Rayase la serena Llanura en paz Con ágil Nieve ajena Tal vez algún navío Que trae de Cádiz El perfume amado Puede que sea El sombrío Demonio Inglés Osado El que va siempre Con la muerte Al lado El viejo torreón Siente que nunca Nadie Abre su puerta Pero en su corazón La costa Está aún desierta Y aguarda tenso El grito aquel De aler Qué linda la escena Del libro Cuatro de oros Comienza un lunes La eternidad Por fin Comienza un lunes Y el día siguiente Apenas tiene nombre Y el otro Es el oscuro El abolido Y en él Se apagan Todos los murmullos Y aquel rostro Que amábamos Se esfuma Y en vano Es ya la espera Nadie viene La eternidad La eternidad Ignora las costumbres Le da lo mismo rojo Que azul tierno Se inclina Al gris Al humo A la ceniza Nombre y fecha Tú grabas En un mármol Lo roza Displicente Con el hombro Ni un montoncillo De amargura Deja Y sin embargo Ves Me aferro al lunes Y al día siguiente Doy el nombre tuyo Y con la punta Del cigarro Escribo En plena oscuridad Aquí he vivido El libro En otro reino frágil Encuentro ¿De dónde vienes tú? ¿De qué distante jardín oscuro? Huerto bien guardado Para estar serena Aquí a mi lado Como si siempre fuese Un solo instante Mirarte y escucharte Ya es bastante ¿Para qué preguntar Cómo has llegado? Estás donde te viste Haber estado Ceñida a mí Como la mano al guante Pero te vas Fue un sueño En sueño apenas Te marchas Entre el oro de la tarde Tu pelo de azabache Oculto en nieve Y sin embargo Que me das en mis venas Y entre mis sombras Y mis años arde Acostumbre de ti Que a ser Me mueve Que a ser Me mueve Barullo Me agrada El rumor áspero Del barrio Y el rugir De sus máquinas Y el ríspido Escándalo En que braman Las comadres Sobre sus rotas Ascendencias Mutuas Y el clamor De los niños Y sus risas Y el constante Murmullo Rico y sobrio Del trajín popular De los gorriones Ya habrá silencio Que me sobre Y largo Cuando tenga De tierra Armado El lecho Y solo Un cráneo Líbido Líbido De luna Sea todo El ser De mí Sea todo El ser De mí No ser En calma Este poema Es del libro Otros poemas Seleccionado por Josefina En poemas elegidos 2001 Está escrito a los 17 años Se llama Venid amigos A la fiesta mía Venid amigos A la fiesta mía A donde el campo graba El sol de rojo Campo mi sangre En que mi vida cojo Árbol mi sangre En que se encarna El día Pues mi casa Renace en alegría Y el diario pan Su eterno sol ofrece Criaturas de mi sueño Que os merece Venid amigos A la fiesta mía Veréis que entera Os doy la antigua tarde El camino Y el árbol La palabra querida Que dijimos Ya muy tarde Pues cuando el pecho Mi vigilia abra Vendréis Donde mi pan Donde mi vino arde Al abrigado amor De mi palabra Hay tiempo Leemos un poquito De la revista Cuba Literaria La pregunta En un mundo En el que cada vez Se lee menos ¿Cuál es el papel De la poesía? Sobre la poesía Como género En decadencia Y el fin De la novela Se ha especulado Bastante Yo diría Como aquel poeta Los muertos Que vos matáis Gozan De buena salud Y es que la poesía No es un lujo Sino una necesidad Que debe satisfacerse Comencé a escribir Cuando sentí La nostalgia De lo que me faltaba Lo hice Como una necesidad Decir poesía Con mayúscula Es decir Creación El término poesía Viene de una palabra griega Que significa Acto de crear Abarca todas las artes La música La pintura La literatura El teatro Y no solo Al género literario Que conocemos Como tal Hace ya unos cuantos años Un escritor Hoy casi olvidado George Duhamel Escribió su libro En defensa De las letras Entonces No existía La televisión Pero sí Había cine Radio Libros Ilustrados De manera Que no es reciente La preocupación Por la muerte La decadencia De la literatura Aunque se acrecentó A partir De la televisión El ser humano Es capaz De muchas sorpresas Y el interés Por la lectura Podría intensificarse Pese a la fuerza Y la atracción De la imagen En movimiento Pregunta Usted ha dicho Que la poesía Queda demostrada Se realiza En la opinión Ajena En el asentimiento Que provoquen El lector Un poema Contesta En realidad Es una conversación En la penumbra Solo se completa En el otro Que lo recibe Y recrea Entonces A su juicio Tan autor Del poema Es el que lo crea Como el que lo recibe Exige Como Octavio Paz La abolición Del poeta Que lo escribe Para dar nacimiento Al poeta Que lo lee Contesta El propósito De un poema Es compartir La experiencia Que se tiene De una misma realidad Y la realidad Es una fuente Inagotable De enigmas Cuando se logra Trasladar A la palabra Uno de esos Enigmas Es para Convertirlo Con otro Y la única Forma De que esa Participación Perdón Es para Compartirlo Con otro Y la única Forma De que esa Participación Se lleve A efecto Es que ese Otro El lector Recrea A través De lo que Está escrito La experiencia De quien Lo escribió Pretendió La experiencia Que quien Lo escribió Pretendió Atrapar Por eso No creo En la poesía Totalmente Explícita De pura Superficie La poesía Es una Forma De significados Posibles Que permite Al lector Extraer La experiencia De que parte El poeta Si todo Está dicho En la página Nada Tiene que hacer El lector Dijo el poeta Del oscuro Esplendor En la entrevista En una ocasión Expresó Soy De oficio Poeta Es decir Un pobre Diablo A quien No le queda Más remedio Que escribir En renglones Cortos Que se llaman Versos Y lo hago No por vanidad O por el deseo De viriliar O qué sé yo Sino por necesidad Porque no me queda Más remedio Que escribir Estas cosas Que se llaman Poemas Bueno Hasta aquí Fantástico Ya sabéis Que todo Lo que ha leído Olga Y los poemas Están en el número De la revista En www.poesiamaspoesia.com Que te animamos A suscribirte Es gratuito Y recibes Cada semana El nuevo número De la revista En tu correo Que puedes poner Tus comentarios Que puedes compartir Con otras personas Porque si somos más Podemos ser mejores Y van a ser más programas ¿Verdad? Nos queda Muchísimos poetas Que conocer Y compartir Con todos Laura Sí A ver qué nos presenta Bueno Seguimos la próxima semana Un gran abrazo A todas Y a todos los espectadores Que nos ven Chao 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 Gracias Chao Esto es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de Clínica Grupo Cero Psicoanálisis Al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 91-758-1940 Esto es publicidad Gracias